Querida familia de Venga la Alegría, estamos muy contentos porque hoy más que nunca amamos España. Amamos España porque viene uno de sus hijos pródigos a este programa, Miguel Ángel Silvestre. Bienvenido. Muchas gracias. Oigan, lánzanos una cumbia o algo. ¿Qué género te gusta? ¿Una cumbia o un reggaetón? ¿Qué reggaetón te gusta? Es que la reggaetón... ¿Qué quieres, bailar así? Reggaetón, es el suave Puerto Rico reggaetón. ¡Bien! ¡Bien! ¡Ah! 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 ¡Oye! ¡Ahí pasó! ¡Ahí pasó! ¡Yo! 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 Bueno, bueno, es que me habí puesto nervioso. ¡No, perdón! ¡No, la verdad! ¡Perdón, perdón! ¡Ay! Volvamos de aquí a la calma, no te cremos de nervioso, queremos que te sientas muy cómodo. ¡Perdón, chicas, perdón! ¡Fue por ustedes, chicas! Me he puesto nervioso. Te voy a decir una cosa. Bueno, es que yo no me he visto en una igual, o sea, mira dónde estoy, sentado aquí con vosotras dos. Te quiero decir que esta noche yo duermo en la tina y no tengo tina en mi casa, muchachos. Así que no sé qué voy a hacer. Oye, pero ahora te vamos a poner en una situación bastante divertida porque te vamos a lanzar una serie de preguntas. Ok. Que hemos diseñado estratégicamente para ti, pero antes te queremos traer un regalo de las mexicanas para un español muy querido por todas estas mujeres. Así que, ¿estás listo para esta fila de piropos? ¡Francial! Mira, ve esto. Miguel Ángel Silvestre, soy tu fan. Quisiera ser Vizca para verte doble. Miguel Ángel, estás guapísimo, apachurro. No eres Superman, pero conmigo vas a tener superpoderes. Y si así está el conejo, ¿cómo estará la zanahoria? Miguel Ángel, ¿a qué hora sales por el pan? Quisiera ser tu profesora de terceros para pasarte al cuarto. ¿De qué juguetería saliste, muñecote? Me gustaría hacer papel para poder envolver ese bombón. Tu madre debió ser escultora porque eres una obra de arte. Oye, ¿cómo te llamas? Para pedirte a Santa Claus. Con estos ojos quiero que me veas toda la vida. Quisiera ser ciega para poder leerte con mis manos. Con ese pajarito hasta yo canto. Está guapísimo, Miguel. Miguel Ángel, estás guapísimo. Estás guapísimo. Ah, sin ricura. Quisiera ser el sol que ilumina tu camino para darte todo el día. Hola, oye, estoy buscando el tocador de damas. De pura casualidad no eres tú. Dios te guarde y me dé la llave. Ay, te gusta algo. Te gusta algo. Te gusta algo. Nosotros solo les dimos la cámara y el micrófono y ellas se nos cosieron a todo lo que hagan. No, no te hacemos ahorita. La profesora que me quería pasar a jugar con chico siempre tan mal estudiante que he dicho, pues, venga, va. Ella seguro te va a dar una buena calificación. Miguel Ángel, esta es tu casa. Nos da de verdad un tremendo gusto que te haya enamorado este país. Gracias. Nosotros estamos felices con tu trabajo. Vamos a correr a los cines a ver tu película. Estaremos muy pendientes. El día de los enamorados, además. El día de los enamorados. La boda de mi mejor amigo. Ah, mira, que impuesta es la vida. ¿Y tú, Cristal? Yo tengo novio, pero todavía no me quedo. ¿Lo iba a negar? ¿Soltera? Yo creo que sí. Bueno, pues... ¡Vanessa! ¿Te vienes al cine conmigo? ¡Vanessa! Te voy a decir una cosa. Es la soltera más confiada de esto. ¿Hacemos buena pareja? Yo creo que sí. ¿Sí? Yo creo que hacemos muy buena pareja. ¡Besos! 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 Chicos, compórtense. Estamos en una entrevista profesional. A ver, es que Vanessa Claudio es actriz. Si me das un besito... ¡Me cachéate, eh! ¡Besos! 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 En la cámara no estaba grabando, muchachos. Que sí, me pueden dar una toma, dos. Así que, uno, tres, uno, acción. ¡Ay, qué bonita! Ya, en serio, en serio, de verdad, nos encanta tenerte aquí. Esta es tu casa y esperamos que no sea la última vez que nos visitas. Me voy de aquí nervioso. Esto se descontroló. Muchas gracias. Como decimos, que sean esta machaca. Espero veros pronto. Por favor, veniros al estreno. Haremos una gran fiesta y, sobre todo, honestamente, vi la película el otro día y puedo decir con transparencia que me gustó muchísimo y que tengo mucha confianza de que la vais a disfrutar. Así que, veniros el día del estreno. Y el Día de los Enamorados, 14 de febrero, ahí está. Ahí está, tenemos el día. Claro que sí. Cuando quieras venir. Miguel Ángel Silvestre, soy tu fan. Quisiera ser Vizca para verte doble. Miguel Ángel, estás guapísimo, apachurro. Churro. No era Superman, pero conmigo vas a tener superpoderes. Y si así está el conejo, ¿cómo estará la zanahoria? Miguel Ángel, ¿a qué hora sales por el pan? Quisiera ser tu profesora de terceros para pasarte al cuarto. ¿De qué juguetería saliste, muñecote? Me gustaría hacer papel para poder envolver ese bombón. Tu madre debió ser escultora porque eres una obra de arte. Oye, ¿cómo te llamas? Papadita Santa Claus. Con estos ojos quiero que me veas toda la vida. Quisiera ser ciega para poder leerte con mis manos. Con ese pajarito hasta yo canto. Está guapísimo. Miguel. Miguel Ángel. Estás guapísimo. Estás guapísimo. Es un ricura. Quisiera ser el sol que ilumina tu camino para darte todo el día. Hola. Oye, estoy buscando el tocador de damas. De pura casualidad no eres tú. Dios te guarde y me dé la llave. ¿Te vienes a venir conmigo? ¿Va a hablar de? Te voy a decir una cosa. Es la soltera más conocida. ¿Hacemos buena pareja? Yo creo que sí. ¿Sí? Yo creo que hacemos muy buena pareja. ¡Besos! 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 Chicos, compórtense. Estamos en una entrevista profesional. A ver, es que Vanessa Claudio es actriz. Si me das un besito. ¡De cachete! ¡Hácelo! Perdona. Perdona. ¡Pero no te vayas! ¡No te vayas! Oye, Esperanza. Me acaban de... ¡No me acaban de decir! ¡Ay no me puse con la cámara! ¡Nunca la va a grabar! ¡Mirad! ¡Mirad! ¡Mira! 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 Yo, 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 yo. Bueno, bueno, es que me había vuelto nervioso. Perdón, perdón. Perdona, perdona. Oye, espera, me acaban de decir que la cámara nunca estaba grabando, muchachos, que si me pueden dar una toma dos.